bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este día celebramos la transfiguración del señor 6 de agosto y es una fiesta muy grande muy bella con muchos elementos que la palabra nos trae vamos a escuchar la proclamación en este año el evangelista marcos en el capítulo noveno versículos del 2 al 10 escuchemos en aquel tiempo jesús se llevó a pedro a santiago y a juan subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo se les aparecieron elías y moisés conversando con jesús entonces pedro tomó la palabra y le dijo a jesús maestro que bien se está aquí vamos a hacer tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías estaban asustados y no sabía lo que decía se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube este es mi hijo amado escúchenlo de pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a jesús solo con ellos cuando bajaban de la montaña jesús les mandó no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos hoy la fuerza la presencia el resplandor del espíritu que en pentecostés fueron fue como unas lengüetas de fuego una luz que iluminó y que produjo una fuerza de resplandor de motivación a los apóstoles que hoy el espíritu venga con esta fuerza nos permita celebrar esta fiesta de la transfiguración digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos con tu gracia presencia y luz llénanos del resplandor del amor del padre y del hijo que eres tú llénanos de esta fuerza y este fuego para que podamos comprender la manifestación de dios en esta gran celebración y en este texto que nos mueve verdaderamente a contemplar la gloria de dios que podemos pregustar para bajar de la montaña y seguir caminando por el mundo para llevar la presencia de dios en medio de todos que dice el texto capítulo noveno de marcos versículos del 2 al 10 es bueno tener en cuenta también la primera lectura de daniel capítulo 7 versículos del 9 al 10 y del 13 al 14 es bueno tener el salmo responsorial 96 el señor reina altísimo sobre toda la tierra la respuesta y la carta del apóstol san pedro la segunda carta en el capítulo primero versículos 16 19 voy dando ya como los complementos de la palabra para que hagamos nuestra lección divina en una riqueza de esta fiesta que dice el texto capítulo noveno de marcos versículos del 12 al 10 a quien llama jesús donde sube que pasa allí quienes aparece pedro tiene una reacción que le dice a jesús que es lo que están viviendo ellos cuál es la actitud de los apóstoles se forma algo que pasa allí aparece una voz que dice la voz y jesús después vuelve con ellos y les da una como un mandato una petición que se vuelve un mandato para que ellos después cuenten lo que pasó pero ellos se quedan meditando sobre algo que dijo el señor a quien se refiere hacemos la pausa la palabra resuena la segunda lectura quedemos con un versículo una palabra una expresión coloquemosla allí en el chat la tercera lectura es una síntesis para que entremos a meditar hoy en esta gran fiesta cada año 6 de agosto la iglesia mira esta manifestación de jesús a tres de sus apóstoles que siempre estuvieron con él en momentos importantes hablamos de san pedro santiago cebedeo y juan cebedeo y sube a la montaña subir a la montaña en las sagradas escrituras es la montaña es el lugar de las teofanías teofanía es una manifestación de dios y ellos van subiendo y en un amplio digamos así preparación del tema jesús los llama a los tres y empieza a caminar rápido 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 y san pedro ya con la lengua afuera ya no era ni capaz y decía porque no paraban a descansar un ratito y jesús le dice para los encuentros con dios hay que ir rápido hay que estar presurosos para los encuentros con dios no se postergan es una expresión para que este discípulo verdaderamente estaba cansado pero este apurar el paso en el buen sentido es nada más ni nada menos porque el hijo quiere deleitarse en su padre porque vendrá un encuentro que va a marcar un momento muy grande por los signos por la presencia de la trinidad que hay allí y por todo lo que significará esto para que los apóstoles tengan este pregustar del cielo y puedan después bajar de la montaña y llevar y tomar fuerzas para la pasión, muerte y resurrección porque ya llegará el momento de los anuncios aquí ya les anuncia aquello de la resurrección y como ellos están como impresionados miremos entonces paso por paso Pedro, Santiago y Juan Pedro, apóstol primero entre sus hermanos Santiago primero que llegó a ser mártir Juan el último que murió y el discípulo amado es decir tenían una misión importante cada uno de ellos como los otros pero estos estuvieron participaron de unos momentos muy importantes al llegar allí a este paso acelerado Pedro y ellos quieren descansar pero resulta que se encuentran con una con algo que los sobrepasa y es que se transfigura de ellos sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador es un blanco que no puede producir alguien humanamente hablando con una pintura supera cualquier blanco cualquier resplandor humano es un momento donde ustedes y yo como que hacemos con composición del lugar los invito a que miremos cual es el resplandor más grande que hemos visto en la vida y multipliquemos eso millones de veces es decir es algo que nos sobrepasa y si uno a veces en las películas por la edad cuando ve del antiguo testamento o ve películas religiosas de Jesús y ve como una luz y en esa luz se trata de mostrar la presencia de Dios pues imaginémonos pues imaginémonos todo todo iluminado por un resplandor que impresiona a los apóstoles y no solo eso es que empiezan a darse unos detalles que todavía son impresionantes porque nada más ni nada menos que Elías y Moisés están Moisés están conversando con Jesús es decir Moisés la ley Elías los profetas todo el antiguo testamento está representado en ellos y para mostrar a Jesús que era el prometido y que le da cumplimiento a todas las promesas antiguas entonces los apóstoles están así como como ay Dios mío que es esto y por eso Pedro lo primero que piensa es hagamos tres tiendas como quedémonos aquí pues para siempre que esto va a estar muy bueno que es esto tan tan impresionante porque dice el texto que no sabía lo que decía pero después viene algo el culmen de esta manifestación y es salió una voz los formó una nube se acuerdan ustedes de el antiguo testamento que una nube bajaba y ellos sabían que ahí estaba la Shekinah la gloria la presencia de Dios y era una forma de la manifestación de Yahvé en el antiguo testamento pues aquí vuelve a aparecer la nube y en la nube una voz que dice este es mi hijo escúchenlo ya había pasado en el Jordán una forma de paloma y había hablado también donde ese era el hijo de sus complacencias ya había una manifestación de la unción de Dios Padre al Hijo la paloma formaba allí el espíritu aquí hay una representación trinitaria también del Padre de esta fuerza del amor que es el Espíritu de Jesús que está resplandeciente en una manifestación de la gloria de su ser porque Pedro Santiago y Juan si sabían que era el Hijo de Dios pero nunca lo habían visto en su resplandor en su gloria es decir es que ya no es Jesús solo el humano que veían y compartían y que sabían que era muy grande y habían visto muchos signos pero es que esto esto es el resplandor de la gloria de Dios por eso Cristo es el resplandor de la gloria del Padre quedémonos con esa expresión hoy y este resplandor que es el sol que nace de lo alto es más grande que cualquier luz pues hizo que ellos estuvieran allí y quisieran permanecer en esta manifestación tan grande y esta manifestación deja un mensaje para nosotros hoy y es este es mi Hijo amado escúchenlo cuánto queremos queremos escuchar a Jesús por eso hacemos la lección divina todos los días por eso este Hijo del Hombre que promete la primera lectura de esta imagen del trono de Dios que ve allí el profeta de cómo aparece uno allí que tiene toda la se presenta y tiene todo el poder real y todas las naciones y pueblos lo respetarán su dominio es eterno y no pasa y su reino no tendrá fin y ahí está Jesucristo el Hijo de Dios con plena potestad de poder de dominio y sobre todo con su ser de Hijo del Hombre es decir que toma la humanidad para que la humanidad vuelva a resplandecer con el brillo de la gloria de Dios no sea ese opaco esas almas que se han quitado el resplandor de Dios para vivir para vivir en la muerte es recuperar el brillo que nos da Dios en su resplandor porque cuando llegue el final ya lo dirá Apocalipsis es que ya no necesitaremos sol de lámpara ni ningún tipo de luz porque Dios será todo en todo será el resplandor será la luz eterna que cobijará a los hijos esto es el contexto que pueden beber y pregustar los apóstoles llegar a la transfiguración hoy es como pregustar el cielo y ver el resplandor de Dios en nuestras vidas y cuando Dios nos ilumina podemos ver lo que hay que sanar del alma porque cuando la luz muestra en el alma va mostrando aquellos lugares más oscuros más grises más de otras tonalidades que nos permiten ver cómo que debemos limpiar qué actitudes hay que sanar y que llegar a la Eucaristía y que llegar a escuchar la palabra de Dios es como pregustar esta presencia de Dios y bajar de la montaña es del encuentro con Dios al día a día como ellos que bajaron y que se quedaron con aquel recuerdo en el corazón porque fue un tesoro una alegría que Dios les permitió vivir con la certeza de haber escuchado el Padre de haber tenido el testimonio del Moisés y de Elías todo el antiguo testamento que mostraba Jesús cumplimiento de las promesas el Emanuel el Dios presente con todo su resplandor y su gloria y ellos lo comprendieron y bajaron de allí hubiera querido estar Pedro más tiempo arriba pero Jesús los invita que vuelvan y bajen porque ya después se perdió el resplandor vuelve todo a su contexto y ellos bajan y les hace una petición Jesús que es lo que yo les preguntaba ahorita y es que no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos y es un secreto que han guardado y hasta que Jesús vivió su pasión muerte y resurrección ellos no hablaron del tema y se quedaron pensando meditando que querría decir Jesús cuando estaba hablando de aquello de resucitar de entre los muertos de entre los muertos y meditaban aquello y quedaron como esperando ya después Jesús va a rectificarles con los tres momentos donde les mostrará que lo van a matar pero que va a resucitar pero aquí hay algo es después Pedro hoy en la segunda lectura aclara a él como fue testigo en la segunda carta del apóstol Pedro capítulo primero de los versículos 16 y 19 fueron testigos de esta gloria en esta montaña sagrada de como él oyó esta voz que vino del cielo él es testigo y para que los corazones puedan vivir en esta luz y la presencia de la luz de Dios brille en nuestros corazones la transfiguración es todos los días pregustar el cielo encontrándonos con Dios para bajar a las actividades de la vida y permitir que esta luz que hemos recibido en el encuentro en la comunión en la Eucaristía en la escucha de la palabra resplandezcan corazones que actúen con la luz de Dios en las situaciones concretas de la vida eso es lo que nos invita la palabra es una forma de meditación que yo les propongo será que nosotros opacamos la luz que Dios nos quiere dar será que no queremos tener esta presencia que él nos da en su palabra en la Eucaristía en los momentos de adoración eucarística donde estamos a los pies del Redentor inclusive en la meditación de los misterios con el Santo Rosario salimos con esta fuerza de la dulce melodía con la lectura de los salmos con la liturgia de las horas laudes vísperas completas las horas intermedias la adoración al Santísimo la meditación de la palabra todo eso son momenticos de subir a la montaña para salir y bajar como los apóstoles llenos del resplandor que Dios ha puesto en nuestras almas pero que sea verdad y eso es lo que queremos queremos pedirle a Dios que podamos hoy salir transfigurados nosotros también con un alma que quiere purificarse porque en el resplandor de Dios hemos visto lo que tenemos que limpiar y como esta luz fuerte de Dios ha iluminado nuestra conciencia hoy bajamos nos confesamos pedimos perdón para poder tener este brillo y que resplandezca la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas esa es la gran invitación de este día para que la gloria de Cristo resplandor de la gloria del Padre pueda brillar sobre nosotros esta fiesta entonces nos de la capacidad de sopesar si queremos vivir en la luz o queremos estar en las tinieblas si queremos escuchar la voz de Dios Padre que nos dice hoy este este es mi hijo Amado este es mi hijo escúchenlo escúchenlo es un imperativo escúchenlo a él escuchamos oímos muchas cosas a muchas personas porque no queremos escuchar la voz de Dios Jesús tiene el sello del Padre tiene la potestad de ser el enviado como cuando viene alguien importante que nos envía a alguien para darnos un mensaje y uno lo atiende muy bien porque está interesado porque el mensaje de esa persona es muy importante para uno pues cuanto no más Dios que quiere hablar Dios que se ha manifestado en su hijo en la cruz tenemos la manifestación del amor más grande del amor que se entrega y ahí Cristo nos habla con su gesto de entrega de la vida aparte de toda la enseñanza que ya nos ha dejado en la palabra queremos escuchar al hijo del Padre queremos hoy escuchar esta voz del cielo que viene que Dios dice escuchen a mi hijo vivan como mi hijo será que vivimos queremos vivir como Jesús y tener un rayo de su resplandor para que purifique nuestras almas y bajemos de la montaña al camino de la vida cotidiana a seguir llevando la presencia de Dios para que veamos testimonio de que en nuestra oración en nuestra Eucaristía en nuestros sacramentos contemplamos la gloria de Dios que viene a resplandarnos en el día en el día a día hagamos oración bendito sea Señor Dios del universo porque has manifestado tu gloria a los apóstoles en la montaña queremos que esta lección divina sea un subir a la montaña apresurarnos para los encuentros contigo para que el alma se llene de tu resplandor y podamos bajar llenos de luz limpiando las sombras de nuestro corazón para poder dar un testimonio de luz de tu verdadero resplandor que quieres que llegue a todos los hombres para que en el camino de esta vida nos preparemos para que podamos llegar a la gloria de la resurrección que esta resurrección que es el vestido blanco que nos has dado en el bautismo que has pasado por la cruz para darnos esta vida divina pueda ser en nosotros preservada cuidada y alimentada con tu rayo y con tu de luz con tu presencia sol que naces de lo alto por eso hoy te decimos con el salmo el señor reina altísimo sobre toda la tierra abre aquí los vuelve ¿cuál es el propósito? la intención que queda en el corazón al celebrar esta fiesta y escuchar esta palabra cada uno lo merita gracias por el eco que colocan al final del chat el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz den vos gracias a Dios feliz día para todos